chau como están amantes de la naturaleza ahora tengo un nuevo vídeo que estoy fascinada sobre todo agradecerles porque alcancé los mil suscriptores y por eso me fui a un vivero súper hermoso y no pude contenderme y traje tres ejemplares bellos moría por tener este ejemplar es una alocasia black velvet súper hermosa me encanta cada una de las tonalidades que tiene y sobre todo es su textura esta fue una de las que quería y la encontré en ese vivero y está le llaman alocasia bambino no sé si es su nombre yo la conozco como alocasia poli pero ahí me dijeron que era una alocasia bambino y la que siempre había querido es una monstera deliciosa en esta quiero hacer dos entonces quiero reproducirla en agua antes de continuar el vídeo quiero pedirte que te suscribas a mi canal si te gusta mi contenido contenido no es un contenido si es un contenido a base de mi experiencia en las plantas porque en mi experiencia en las plantas son de plantas de interior tengo un negocio de plantas de interior sé cómo adecuarlas o cómo aclimatarlas dentro de casa pero también mi contenido es un contenido que no es sólo a base de mi experiencia sino que tengo mucha información y tengo cursos de jardinería y sé cómo cuidar las plantas sobre todo si me gusta recalcar que es diferente en cada zona en cada país depende de la temperatura depende de muchas circunstancias y siempre lo recalco acá porque no me gusta ser responsable o con que alguien cometa un error por lo que ve en mis tutoriales o por lo que ve como como cuido las plantas y que no y que tenga algún margen de error entonces me gusta hacerlo más específica y lo más congruente posible porque recordemos que tenemos que tener una conciencia ambiental que es cuidar de las plantas entonces algo principal de las plantas es una maceta que sea del tamaño adecuado para ellas eso es muy importante que contenga agujeros de drenaje estos agujeros de drenaje y un sustrato súper suelto eso es lo más importante para tus plantas porque recordemos que es donde se desarrollan mi tierra es una tierra abonada ya tiene abono y me encanta agregarles algo orgánico yo les agrego cascarilla de arroz porque la cascarilla de arroz contiene nutrientes esenciales y aparte le ayuda a las plantas al drenaje cuando hacemos el riego ella aporta el potasio que contiene y esto le ayuda a desarrollarse desde la raíz la planta el follaje y todo entonces yo le agregó también para ayudarle al drenaje entonces le agregamos no le agrego mucho porque acá el clima del país es es muy muy alto entonces tenemos entre 30 32 35 hasta 40 entonces por eso le agrego poca porque puede volverse muy muy caliente para las raíces entonces no tiene que ser demasiado para no volverlo algo que pueda dañar las raíces vamos a comenzar una un tip que te quiero dar de tus plantas es éstas se llevan una semana acá entonces ellas ya se acostumbraron por ejemplo cuando vamos al vivero tenemos que notar por ejemplo donde están y ellas están en sombra total entonces los riegos son bien pausados también preguntar sobre acerca de los riegos y el riego me dijeron que se lo estaban haciendo una vez a la semana otro tip muy importante es también pasar una semana por lo menos porque sé que a veces no nos aguantamos las ganas de tenerla ya en la macetita y cuidarla y todo entonces este de verla súper bonita sobre todo el lugar donde queremos entonces yo las he pasado una semana conmigo para que se aclimaten a mi entorno entonces ellas por ejemplo ya estaban en sombra me ha sido más fácil aclimatarlas a mi clima sobre todo les tengo un lugar en sombra también hay muchas personas por ejemplo que lo que hacen es tal cual viene la ponen en una maceta entonces a mí me gusta un poco revisar el sustrato en el que vienen y revisar el follaje revisar el tallo de las plantas por ejemplo y allá lo lindo es trae hojita nueva y la veo súper bien ya le revisé el tallo revisé que no fuera a tener ninguna ninguna plaga ningún honguito a ellas las tuve alejadas de mis otras plantas porque a veces en el vivero pueden traer hongos o síntomas de pudrición que le pueden pasar a las demás plantas que tenemos entonces cuando las traemos de un vivero lo recomendable es ponerlas aparte pero si en un clima simulando el clima en el que han estado le veo las raíces súper sanas estas raíces son nuevas cuando las raíces entre más oscuras es porque las raíces son más viejas pero estas raíces al ser blanquecinas quiere decir que son raíces nuevas aparte tiene el tallo y la tierra está súper suelta estas son las raíces nuevas he tratado de no lastimarlas mucho para que no se resienta la planta pero tiene que ser adecuada la maceta en la maceta que quería ponerla que son de esas mucho más pequeña entonces le he dado espacio a las raíces de la paloma de la paloma de la paloma de la paloma Quiero mostrarte también cómo nos quedó. Está súper bien. Está teniendo nuevas hojas. Se está desarrollando súper bien y tiene algunos higuelos también. Lo que hice con la monstera deliciosa fue reproducirla. Corté en un nudo ya que ella tiene raíces aéreas y la voy a reproducir en agua. Puedes buscarla como hice la reproducción en un short de mi canal. Y tenemos acá ya la monstera deliciosa. Tiene algunas raíces. Estas raíces que son oscuras es porque ya son raíces viejas de la planta. Entonces no la quiero poner en una maceta súper grande porque quiero incentivarla a que desarrolle más raíces. Sé que va a ser una maceta transitoria sobre todo porque le queda súper pequeña. Pero lo que quiero es incentivar a que saquen más raíces en esta maceta. Voy a utilizar la misma tierra ya que esta tierra está súper suelta. Tiene hojarascas en la tierra y está reciente. Esta la acaban de transplantar por lo que sea y yo le voy a hacer el mismo proceso. Entonces va a llevar doblemente. Entonces no quiero afectarle mucho a su desarrollo. Y quiero mantenerla en una maceta apretada. Porque si la pongo en una maceta mucho más grande va a mantener mucho más humedad. Y lo que quiero es incentivar las raíces. Ocupé azufre como cicatrizante. Ya que contiene propiedades cicatrizantes y de desintoxicación para la planta. Y esto ayuda a que no penetre ningún tipo de plaga como una capa protector. Para que no llegue ningún tipo de plaga. Ya que la raíz, ya que este tallo está súper vulnerable. Me encanta el resultado y se ven súper hermosas. Y yo les ayudo a las plantas de interior aumentando la humedad. Porque esas sí necesitan mucha humedad ambiental. Rociando sus hojas. Y aparte es súper recomendable la revisión de hojas. Porque pueden acumular algún hongo, moho. Sobre todo que están en interior. Y es nuestra responsabilidad cuidarle las hojitas. Para que ellas desarrollen bien la función de fotosíntesis. Porque si sus poros, bueno, sus estomas. Que son como los poros nuestros. Ellos se abren para hacer la fotosíntesis. Y si ellos están atrofiados. Lo que puede hacer es perder el color. Porque entre más verde. Más la fotosíntesis que desarrolla. Y si es una planta de colores. Es porque necesita mucha más iluminación. Esa se puede tener en interior. Porque no necesitan mucha iluminación. Por el follaje verde. Pero si es una planta como un ficus rubi. Si necesita estar en un sitio de iluminación. Muy alta para que mantenga el color. Otra de los tips que también son súper importantes. Es que una alucasia tiene sus tonos púrpura. En el envés de la hoja. Y eso significa que ella no tolera la iluminación. Ya que este color es para protegerse de la iluminación fuerte. Y lo desarrolla dentro. Entre más fucsia o más tono, más lila. Tiene la alucasia. Significa que ella ha estado más en sombra. Se hace súper normal hasta cierto punto que tus plantas. Luego de un trasplante se resientan. O tengan algún síntoma de amarillamiento. Ya que sobre todo si hemos tocado y hemos visto raíces. Porque la raíz es súper delicada. Y a mí me encanta verla. Porque sobre todo puede haber algún tipo de plaga que se esté desarrollando. Pero sí sé la consecuencia que se puede poner. Sus hojas amarillas. Algunas hojas tristes. Desvanecerse. Caerse por falta de humedad. Hay múltiples causas que le pueden pasar luego de un trasplante. Por eso quizás la mayoría de personas lo que hacen es sacarla de la bolsita. Y meterla a una nueva maceta. Y alrededor ponerle tierra. Pero yo realmente no lo sugiero. Porque sí debemos de ver cómo están las raíces. Porque es súper fácil de tener algún hongo. Alguna plaga. Nematodos. O algún tipo de bacteria dentro de las plantas. Y al trasplantarla no nos damos cuenta de eso. Y cuando nos venimos a dar cuenta es súper terno. Entonces yo me encanta percatarme de que las plantas, las raíces y todo esté súper bien. Aunque sea la consecuencia se puede poner una u otra hoja amarillita. Pero trato de no lastimarla mucho a la hora de trasplantarla. Pero sí me encanta la revisión de las raíces. Y cómo está el sustrato de la planta. Me encantaría que me comentaras si te gustó el resultado de este trasplante. Y si te gustan las variedades que tengo de plantas. Para ver cómo se desarrollan. Y aparte me encantaría que te suscribas a mi canal. Es completamente gratis. Y te doy tutoriales acerca del cuidado, mantenimiento de las plantas. Sobre todo dándote consejos. No solo de mi experiencia. Sino a base de estudio de jardinería. Sobre todo tener plantas no es tenerlas dentro de casa. Donde las queremos y donde las tenemos. Sino que es tener una conciencia ambiental. De que ellos son seres vivos. Que necesitan de tus cuidados, de tu mantenimiento. Y empaparte de todo lo que ella necesita. Para darle las condiciones óptimas que ellas necesitan. Me despido con un fuerte abrazo. Y pidiéndote que te suscribas a mi canal. Sobre todo si te gustó este video. Y pendientes de un próximo video de mantenimiento de plantas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!